El regreso ha sido muy bueno, hemos tenido mucha asistencia de los niños, más del 90% y bueno, los protocolos son los que nos pide el Ministerio de Educación y el MINSAL para que se hacen regularmente en todos los lugares, a la entrada, a la salida, el distanciamiento, la exigencia de protectores en las foras, los baños y en los distintos lugares. Gracias a Dios tenemos un espacio grande y eso nos privilegia enormemente a que se facilite un poco esto de que los niños puedan entrar, mantener sus distancias y estar bien cuidados y bien protegidos. Así que invitarlos a todos a que puedan inscribirse y venir a las clases durante el mes de marzo cuando integremos a los demás cursos. Los niños están sumamente entusiasmados por la idea de realizar sus prácticas, que es la idea, porque han visto teóricamente lo que hoy día estamos haciendo en forma práctica. Entonces es una ventaja sustancial con respecto al currículum agropecuario. Hoy día estamos en este vivero precioso porque ellos tienen acá en el huerto sectores para poder realizar prácticas. Está el invernadero donde están las hortalizas que tienen que ver con las cucurbitáceas que hay ahí. Estuvieron haciendo labores, trabajos de recolección y también de control de maleza. También está el sector donde practicaron la maquinaria, tuvieron la calibración y estuvieron trabajando en aquello. Y hoy en día estamos acá elaborando un sustrato y estamos sembrando diferentes especies que tienen que ver con plantas medicinales y también flores, porque es una época compleja. Los niños podrían haber hecho un montón de actividades en relación a los módulos técnicos en invierno, que corresponde a siembras de invierno, otras plantas de invierno. Sin embargo, tuvimos que adecuar el currículum para que justamente pudiesen también realizar prácticas de siembra y de control de maleza y otro tipo de actividades relacionadas con esa actividad. Bueno, haber entrado a clases fue bueno porque igual no nos veíamos con mi compañero desde marzo y ha sido harto igual lo que no nos hemos visto. Y igual es bueno como practicar en terreno lo que hemos visto todo el año. A mí me pareció muy bueno entrar al colegio de nuevo, porque como es nuestro último año, cuarto medio, y igual es entretenido finalizar todo junto nuestra etapa escolar. Nuestro curso se dividió en dos, entonces respetamos las normas sanitarias, no estamos tan aglomerados acá en el colegio y los protocolos que utiliza el colegio son muy buenos. Nosotros en ningún momento no estamos tocando, usamos mascarillas y nada, lindo finalizar nuestra etapa escolar todo junto. Volver a encontrarnos en lo que es la pre-práctica para nosotros es sumamente importante saber lo que es salir a terreno. Y de a poco nos fueron hablando de lo que era el manual COVID, de tratar de mantener la distancia, de ojalá el uso de mascarillas siempre, no almorzar tan cerca. Los profesores son los únicos que pueden entrar, la tía está constantemente tomando la temperatura, el alcohol gel. Tratamos de siempre usar el overol correctamente, nada de manga expuesta ni nada. A veces es un poco difícil, pero estamos tratando de seguir con esto. Tampoco es muy chiste que nos pase algún contagio. Tampoco es muy chiste que nos hornen.